Son 536 millones de pesos, con un incremento cercano al 19% con respecto al ejercicio 2018. Y lo del plan de trabajo, básicamente hay tres áreas que son responsabilidad directa del IFAI, que son los hilos de Yrigoyen, el ingenio azucarero y el mercado concentrador de posadas. Y después, bueno, intervenimos en distintas cadenas productivas, también articulando con otros organismos como el Ministerio del Agro, Agricultura Familiar, el Ministerio de Industria, como para poder, bueno, fortalecer el proceso productivo. ¿Es un incremento presupuestario porcentualmente menor a lo que se espera de inflación? Sí, pero es un presupuesto austero, pero que sea factible también. Seguramente con lo que es ya la inflación del presente año y lo que se proyecta, va a ser menor, pero bueno, hay que considerar también en qué situación está el esquema económico internacional. ¿Cómo viene la zofra azucarera? Estamos ya en un 75% de volumen de acopio. Estamos, estimo yo que para fin de septiembre estaríamos finalizando con un trabajo realmente de funcionamiento de la fábrica bien, lo que sí, y que bueno, que manifesté también en la comisión, la tarea ahora viene de reforzar lo que es la producción de campo, con variedades que tengan buen rendimiento para el productor y que tengan un buen rendimiento para la fábrica. Y con un acuerdo de plazo, nosotros habíamos hecho un acuerdo de plazo con los productores de cada 15 días el 100% de toda la caña liquidada. No hay ninguna otra actividad productiva que está manejando su plazo. Por ahí nos excedemos a 20 días, pero dentro de los 30 días el productor está acordando el 100% de lo que entrega por sistema bancarizado, que es el anhelo por ahí con lo que pretendemos que otras actividades productivas adopten para llevar transparencia y también mejores condiciones de pago a los productores. ¿Cuántas toneladas se espera recibir? Este año consideramos que vamos a recibir unos 35.000 toneladas, menos que el año pasado, por los cañaverales, por todo esto que te decía anteriormente. Los productores son cañaverales viejos, tuvieron poco desarrollo en este periodo y lo que se está haciendo, y muchos productores también por esfuerzo propio y con recurso propio, están reemplazando muchas de estas cepas como para poder tener mejores cañaverales la mañana que vienen. Se venía trabajando con biofabria, con el tema de mejorar los cañaverales. ¿Se sigue en esa senda? Se había hecho al comienzo un trabajo en biofábrica. Lastimosamente, esa variedad que se había llevado no se adaptó. No se adaptó por el sentido de que es una caña más útil para el uso de suplementación ganadera, porque es una caña mucho más fina. El productor requiere que la cosecha es manual y se paga por manojos de cosecha. Para poder hacer un manojo requiere mayor cantidad de caña. Entonces el costo es mayor y el rendimiento de fábrica también tiene inconvenientes. Con el INTA, tanto de San Javier como el de Familiar en Tucumán, estamos haciendo un trabajo como para identificar variedades que se adapten a nuestro suelo y a nuestro clima. En materia de comercialización, ¿cómo viene el ingenio? ¿Se viene apuntando más que nada al alcohol? El grueso va al alcohol, por el hecho de que estamos pagando un precio que es casi el doble de lo que se paga con las industrias tradicionales de Tucumán. Pero lo pagamos el doble justamente por lo que te decía anteriormente, por el costo de cosecha es mucho mayor que Tucumán es todo mecanizado. Por lo tanto, si bien producimos azúcar, en porcentaje es menor porque derivamos mucho más a alcohol, ya que el alcohol es lo que nos deja un poquito más margen de rentabilidad, porque es una destilería que por su característica es la única que está quedando en el país y es un buen alcohol de buen gusto, tanto para uso medicinal como de consumo. En cuanto a los silos de Yrigoyen, dieron algunos problemas, ¿no? Los silos, desde que estoy al frente del IFAI, los silos estaban entregados en comodato a cooperativas, una de San Martín en primera instancia y otra de ahí de Yrigoyen. Y nunca se pudo hacer funcional el silo por algunos inconvenientes que tenía de construcción. La zona de descarga del maíz a secar se anegaba muy fácilmente. Este año en función a que está aumentando y mucho lo que es la producción de grano y eso es bueno que haya maíz por toda la producción ganadera que hay en la zona y el costo que significa traerlo a otros lugares, hemos invertido en ya condicionar toda la parte de secado y estará en condiciones para dar servicio ahora en este ciclo productivo. ¿Y el plan ganadero que fue un acierto, parece ser este año, va a continuar el año que viene? ¿De qué manera? Sí, incursionamos, hicimos nuestra primera experiencia y creo que por la aceptación tanto los pequeños productores de Podegra, con esa ayuda que le dábamos del IFAI, con la logística de transporte y la comisión de remate y que a él le significaba un buen precio, seguramente eso lo conjunto con la Federación de Sociedad Rural de la provincia, vamos a poner una agenda de hacerlo al menos uno o dos este año, antes finalice el año. Bueno, quedará el lugar a definir, pero con seguridad lo vamos a ir sosteniendo por el hecho de que todo lo que se venda bien, significa para el productor mejores posibilidades de desarrollo. Bien, el tema INIM, Maciel, ¿se va a rediscutir o se trata de poner otra vez en discusión el tema del FEI, el Fondo Especial Cervatero? ¿Eso lo apoyan desde el INIM? ¿Cuál va a ser la postura? No, yo soy director, representante del gobierno de la provincia del INIM. Nosotros en una reunión ya junto con Juan Carlos Agulla, el Ministro de Trabajo, hemos hecho el compromiso a los tareferos y a distintos miembros de la cadena productiva, la decisión política de la provincia de acompañar en un esquema de financiación del sector, que puede ser tal cual está la letra o modificándolo, sería muy bueno que el consumidor sea, que paguemos y que de forma directa vaya a un fondo similar como el de tabaco. Seguramente en los próximos días se abrirá el debate a nivel nacional como para avanzar la propuesta, pero lo que no se discute es la necesidad de poder contar con alguna línea de financiamiento que vaya dirigido para los pequeños productores y especialmente para el sector de los tareferos. Esta línea de financiamiento que abrieron para los ganaderos, ¿qué recepción tuvo? Bien, en el sentido de que hoy para muchos de ellos acceder al crédito tradicional por la alta tasa de interés es imposible prácticamente y con este financiamiento lo que hicimos es que es garantizar para que el productor pueda vender, pero también el comprador que es de emisiones pueda comprarlo y no correr el riesgo de que vengan compradores fuera de la provincia y lleguen nuestros animales fuera de la provincia. Con esto garantizamos que el animal quede como para seguir su proceso, digamos, tanto de reproducción como de terminación en la provincia.